De esas noticias que uno se encuentra en los periódicos y se dice, oh, pero vean acá. Oigan esto, señores. En Monte Plata, el Partido de la Liberación Dominicana acaba de suspender de por vida y de forma deshonrosa a Marcelino de la Cruz tras, según ellos, comprobar que amén de trabajar en el PLD y ocupar un alto cargo a nivel de intermedios de base, el hombre estaba, según ellos, al mismo tiempo despachando para el PRM. Entiéndase que el hombre era un caballo de Troya, que el hombre era un traidor. Y uno ve la noticia y así se queda, oh, pero qué es esto, una traición. Y uno se dice, no, pero espérate, espérate, espérate. Stop. A este hombre lo acusan de traidor y lo expulsan del PLD, porque según ellos tienen prueba de que él estaba despachando con el PRM. Pero entonces, ese mismo partido, al primero que tiene que expulsar es nada más y nada menos que al propio Danilo Medina. Porque Danilo Medina, el presidente de ese partido, ya hizo lo propio con la más alta figura de la oposición a ellos, que es nada más y nada menos que el presidente de la República, Luis Abinader. El mismo con el cual no tuvo reparo en reunirse durante 15 minutos de manera pública en el velorio, entierro, no recuerdo ahora, la madre me parece, de Temístocles Montaz. Sospechosamente, después de eso, comenzaron a mandar a la gente de él para su casa. Pero bueno, el tema aquí es muy simple. Entonces, Danilo Medina sí puede despachar con Luis Abinader. Y un simple dirigente del PLD no puede, qué sé yo, hablar con sus amigos del PRM. O sea, yo no sé si ustedes están comprendiendo por donde yo voy. Voy por lo siguiente. Cuando usted ve que expulsan a un dirigente medio del PLD de forma deshonrosa, supuestamente por alta traición, se le está negando al tiempo que se le da al líder. A uno se le niega y a otro se le concede. Porque Danilo Medina no ha tenido problemas para conversar directamente con Luis Abinader y acordar y pactar cosas que no son del interés del PLD, sino más bien del interés directo de Danilo Medina. Y lo mismo podemos decir también de Leonel. Sólo que como estamos hablando de una traición, de una expulsión en el PLD, lo justo es que nos quedemos en el PLD. Pero entonces, o sea, le damos a Danilo lo que no le concedemos a los compañeros del partido más abajo. Y no es que esté bien, digo yo, no, pero entonces vamos también. O sea, ¿quién en el PLD? Dice, ven acá compañero a Danilo. Se está diciendo por ahí que usted cuadró con el presidente Abinader. No es que creamos que usted sea capaz de eso, pero por favor, ayúdenos a comprender que no es así. Ayúdenos a asimilar esto. Denos armas para que quienes lo acusan de, nosotros entonces podamos defenderla a usted. Pero ni siquiera eso, señor. Es aquí donde yo me tomo el café, señores. El café para poner mi mente más lúcida. Otra cosa a la que me opongo. No está bien, humanamente hablando, que cuando se expulse a una persona, se utilice la etiqueta de deshonrosamente. Lo político es un asunto de poder. O sea, vamos a decir las cosas como son. En el juego de poder cada cual opera en función de sus intereses. Y solo se lucha por los ideales cuando existe una sintonía entre la consecución de esos intereses y el reflejo material de esos ideales. Simple. Es como el empresario que te dice a ti, esto no es un asunto moral. Esto es un tema de números. El presupuesto alcanza para esto. Se te puede pagar tal cosa. No se puede más de ahí. Porque hay que dividir entre impuestos, gastos, y yo tengo que quedarme con un 25% de esos, claro está. Un ejemplo. O sea, un asunto de números. En la política es un asunto de poder. Ahora, cuando usted quiera explicar lo humano, lo moral, por así decir, hágalo a título personal. A título personal. No pretenda embarrar al otro. No pretenda escudarse en eso para embarrar la dignidad del otro. Yo no apoyo eso. Eso es un acto indigno. Eso es un acto inhumano. Claro, el PLD está en todo el derecho, digo yo, de sacar de sus filas a quien entienda. Pero eso se resuelve fácilmente con una carta, una carta privada a esa persona, comunicándole que el partido decidió no mantenerlo en sus filas. Y punto. No hacer un drama. No hacer una alaraca con eso. Como que si estuviésemos en los tiempos de la Unión Soviética. Como que si estuviésemos en los tiempos de Stalin. Estamos en el 2021. 2021. 2021. 2024. Corrijo. Me indigné tanto que hasta se me cruzó el cerebro 2024. Para que ustedes estén con esa pendejada ahora. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta reflexión, por así decir. El PLD, ahora mismo, dado lo que ha estado ocurriendo, no tiene con qué acusar a nadie de alta traición. Porque el primero que pactó con el oficialismo fue su presidente, Danilo Medina. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Ya tenemos que ir parando, pero parando en seco. Esto de vernos como un destino turístico para que vengan aquí a hacer lo que dé su maldita gana a la gente. Para comprar bebidas alcohólicas, sea la marca que fuere en la calle, que haya un pit stop, un lugar donde yo compro ahí, recargo y ando bebiendo en la calle y manejando, prendido, borracho como un perro. Ya tenemos que ir parando esa maldita vaina. Ustedes creen en eso índice de que los países que son buenos de vivir, los países que son buenos de vivir, la mayoría son de segunda mano. Son países donde no hay progreso, nada. Miren ahí las ciudades. Valencia, qué sé yo qué, de España. Ustedes saben cómo le dicen a España. En Europa Central, el culo de Occidente, del Occidente europeo. El culo del Occidente europeo. Yo no quiero llegar ahí. Es más, los españoles sensatos no quieren, quieren quitarse ese mote. República Dominicana tiene que verse ya como una nación con soberanía, pero también con una visión de progreso y el progreso es integral. Pero con eso, pero para llegar hay que acabar con el desorden. Y este gobierno tiene una visión sencillamente rentista. que alquila todo, que se vende y se tranza en todo. Nos están desguazando y están desmontando todo. Y además también eso refleja un desinterés del gobierno por el turista local. Claro. Sí, muchas medidas para proteger el turista internacional que viene y eso está muy bien, perfecto. No lo que dé su maldita gana. El turista local también necesita protección y seguridad. Claro que sí. Y ahí, porque lo que tú dices, muchos, la mayoría de turistas en las terrenas, ya en Semana Santa, se van a los lugares más seguros, dejan el desorden ahí, porque saben, saben, eso es, por Dios, esto es como una reserva de salvajes. Yo puedo verlo desde lejos si tuviese una protección, pero no, mejor me voy al resort, me quedo ahí trancado. Tú sabes que, mira, cuando uno, cuando uno tiene una dimensión maracayo de cómo te ven desde fuera, da pena. Que aquí, que desde fuera se piense que Punta Cana es un país que es como una suerte de islita, que quizá de la dimensión de turcos y caicos, o de una más pequeña que yo, Antigua y Barbuda, o Santa Lucía, una cosa, una islita de esas, duele. Yo vi un comentarista argentino, un economista y periodista muy influyente allá, Roberto Navarro, que estuvo hablando de la crisis energética que está entrando profusamente en la Argentina de Javier Milei, y dijo que podríamos llegar a los niveles de República Dominicana. ¿Cómo así? Que los pobres que no pagan luz, que no pueden pagar la luz, una factura eléctrica, digamos, como se debe, apelan a lo prepago. Nos puso de ejemplo de la gestión pírrica, de la gestión mísera de nuestra energía eléctrica. Decía, ustedes saben lo que es eso, ¿sí? Y una prepaga, el día entero, apagado, y cuando llegue en la noche, tengo luz. Estamos hablando de Argentina. Estamos hablando de Argentina, que tengo una crisis terrible. Mira cómo nos están viendo desde Argentina solamente. Imagínate desde otros países. Que yo lo he visto, señores, en España, en Italia, Punta Cana. No hablan de República Dominicana. Sí, y es lo que digo del poco interés de las autoridades en proteger al turista local, al dominicano, que va a hacer turismo en su propio país. Porque fíjate, en Punta Cana, ¿va a pasar algo así como pasa en las terrenas en Punta Cana? No, en Punta Cana no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque es una zona segura. No, no, no. ¿Y por qué es una zona segura? La INIERI no va a permitir eso. Porque los ciudadanos de allí, los que viven en Punta Cana, son que de primera categoría. Y lo de Sosuba, lo de las terrenas. ¿A qué clase pertenecen? Señores, eso hay que reflexionarlo. Claro. El que vive en las terrenas y el que hace turismo en las terrenas debe exigir esos niveles de seguridad que hay en Punta Cana. Debe exigirlo. Claro, claro. Debe exigirlo. Y tenemos que ir limpiando, señores, nuestro turismo. Yo entiendo que hay una fase donde tiene que ser como, digamos, un poco indiscriminado el asunto. Lo puedo entender. Si tú quieres hacer competencia turística, lo puedo entender. Pero ya estamos posicionados con eso. Entonces, tenemos que empezar entonces a limpiar el asunto. Porque ya, porque ya, ya nos tienen estereotipado como un turismo de placer. Y el turismo de placer es underground, señores. Tanto que ustedes hablan mierda, hablan de gobernantes y de moralistas, de que hay el matrimonio infantil. Bueno, de eso es que se nutren la mayoría de turistas italianos y europeos que vienen aquí. Vienen a buscar carajitas. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361.